The Song of My Life Mi nombre es María Camila. María es de origen hebreo. Significa elegida, la madre de Dios, amada por Dios. Son pacíficas y armoniosas. Camila es de origen latino. Significa aquella que está frente a Dios y que presenta sacrificios. Son idealistas, inteligentes, creativas, versátiles, bondadosas y altruistas. Mi mami Belis, que es mi abuela materna, me puso ese nombre. Porque dice que me parezco a la Virgen de Guadalupe. Y ella siempre me ha amado mucho. Mis apellidos son Erazo Gutiérrez. Erazo es de origen español. Las personas con este apellido se caracterizan por tener espíritu de liderazgo. Se enfrentan diariamente a dificultades, problemas y obstáculos. Pero si demuestran perseverancia, fortaleza y determinación, se verán los frutos de su esfuerzo. Gutiérrez también es de origen español. Son personas dispuestas a esforzarse por alcanzar sus metas y propósitos. Se adaptan fácilmente a cualquier situación y no se dejan afectar por los problemas. Son humildes, solidarios y unidos entre familia. El símbolo que me representa es la clave de sol, una figura musical. ¿Pero por qué? Porque con cada nota musical y cada melodía, nace un sentimiento en mí. Siempre supe que la música llenaría mi vida y mi corazón. Cada vez que canto o hago sonar los bellos acordes en mi guitarra, todo mi ser se conecta y me convierto en mi propio lugar seguro. Fui una niña muy deseada por mis papis. Al enterarse de mi llegada, fueron los más felices del mundo. Nací el domingo 17 de diciembre del 2006, a las 8.55 pm, en Barranca Bermeja, Santander. Al nacer, pesé 3.600 gramos y medí 50 centímetros. Estuvo presente en mi familia. Mi mami dice que fui su regalo de Navidad. Durante mi primer añito, vivía en Girardot con mis papis. Yo comía mucho y era muy juiciosa. Mi mami me cuenta que ella me compraba muchas balacas, moñas y sombreros. Pero yo no tenía nada de pelo. Aunque aún así, a ella le gustaba peinarme y ponerme ropa bonita. También me cuenta que todos los días, al mediodía, le llevábamos a mi papi su almuerzo hasta el trabajo. Y pasábamos un rato con él. Y ya después mi mami y yo pasábamos todo el día juntas. Ellos dicen que agradecen a Dios por mi vida. Y por hacer de sus días los más felices. Ellos son las personas más importantes e incondicionales en mi vida. Los amo con todo mi corazón. Con ellos puedo ser yo misma. Y a su lado soy la niña más feliz del mundo. Todos los integrantes de mi familia hacen parte de mi corazón. Los momentos más bellos de mi vida han sido junto a ellos. Siempre les estaría agradecida por tanto amor y apoyo. Mi hermana. Me hace reír todo el tiempo. Es muy creativa y es como un rayito de luz. Es mi mejor amiga. Para mí ella significa creatividad y luz. Mi mami es la persona con el corazón más puro y noble. La admiro demasiado. De grande quiero ser como ella. Y ha estado conmigo desde el momento cero. La amo mucho. Para mí significa alegría y pureza. Mi papito es el más inteligente, responsable y divertido. Me ha enseñado mucho y amo pasar tiempo con él. Para mí él es valiente y solidario. Ahora voy a contarles sobre algunos de los momentos más importantes en mi vida. En 2006. Mi nacimiento. Mi hermana dice que yo era muy chiquita y morenita. Y que parecía una guapasa. La verdad es que a mí me da mucha risa siempre que me dice eso. En 2007 fue mi primer disfraz. Me disfrazé de león. Junto con mi mejor amiga Michelle que se disfrazó de Puka. Y mis otros primos. En 2010 fue un momento muy, muy, muy importante. Fue el nacimiento de mi hermanita. Para mí ese acontecimiento es muy significativo porque ella es mi persona favorita. Es mi compañera de vida. Con ella comparto muchos momentos bonitos. Nos gustan muchas cosas parecidas. Y estamos juntos la mayoría del tiempo. La verdad es que gracias a ella mi vida también es muy feliz. En 2010 mis papis también me llevaron a conocer el mar. Fuimos a Cartagena. Y hay una anécdota muy bonita de ese viaje. Mi papi me cuenta que cuando llegamos él estaba mirando el mar. Y yo sostuvo su mano y le dije. Papi, qué piscina tan grande. Mi papi dice que en ese momento su corazón se llenó de nostalgia, de ternura y de alegría. En ese momento sintió que el viaje y el esfuerzo habían valido la pena. En 2015 fue mi primera comunión. Para mí este momento es importante porque por primera vez recibí el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese momento empecé a conocer mucho más de Dios. Y significó mucho en mi espiritualidad. 2017 En 2017 canté por primera vez sola, en público, en el CPC. Canté la canción Mariposa Tecnicolo. Esa canción significa mucho para mí porque desde el primer momento me encantó. Y ese día que la canté estaba presente toda mi familia. La verdad es que es un día que recuerdo con mucho amor. En 2017 también recibí mención de honor en quinto grado por excelencia académica. Ese fue uno de mis mejores años académicamente. En 2017 Dios le dio otra oportunidad de vida a mi mami. Ella se complicó mucho de salud. Pasó por momentos difíciles. Pero gracias a Dios pudo salir de ese momento. Y actualmente es una mujer muy sana y feliz. En 2020 mi papi dejó de consumir alcohol. Este fue un momento muy significativo en mi vida y en la de mi familia. Porque desde ahí estamos mucho más tranquilos y felices. Desde el 2020 nuestra vida es de un color mucho más bonito. En 2021 mi celebración de 15 años. Fue una celebración muy íntima pero muy bonita y especial. Bailé con mi papi mi canción favorita. Vinieron mi familia, mis amigos, canté. Ese día fue a la novena de Navidad. Fue un día maravilloso que siempre recordaré con mucho amor. En 2021 también viajamos a San Andrés por motivo de mis 15 años. Viajé con mis papis y mi hermano. Ese ha sido el mejor viaje de mi vida. Conocimos un lugar maravilloso. Pasamos momentos muy bonitos. Convivimos mucho como familia. Y nos reímos demasiado. Siempre llevaré este viaje en mi corazón. Y en 2021 también fue una de las navidades más bonitas. La pasamos en familia, en la casa de mi mami Belis. Normalmente todos los años usamos la misma camisa el 24 de diciembre. Es una tradición que le pido a Diosito que nunca perdamos. En el año 2012 ingresé al grado preescolar en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Y desde el primer momento amé esta escuela. En ella he aprendido cosas maravillosas. Agradezco a la institución porque ha sido como mi segunda casa. Y aquí me he formado de la mejor manera. He vivido momentos inolvidables ahí. He conocido personas lindas. Y me siento orgullosa de llamarme normalista. Gracias a todos estos años de aprendizaje. En mí se despertó la vocación de ser maestra. Y de estar con los niños. Actualmente soy una niña inmensamente agradecida con Dios. Por mi maravillosa vida. Disfruto de pasar tiempo con las personas que más amo. Adoro cantar. Ir a la iglesia con mi familia. Y ver series coreanas. He cambiado. Veo la vida de una manera distinta. Y valoro absolutamente todo lo que tengo. Mi fe en Dios se ha fortalecido. Me esfuerzo por cada día ser una mejor persona. Y aportarle cosas bonitas al mundo. Este es mi diploma creativo. Se otorga el presente reconocimiento a María Camila Arasso Gutiérrez. Su desempeño académico fue superior gracias a su actitud resiliente y disciplinada en su vida escolar. En la escuela normal superior Cristo Rey. Me emocionó mucho hacer este diploma. Ya que tengo mucha fe en que el día de mi grado sea tan especial como lo espero. Misión. Mi mayor fortaleza es el amor de Dios. Caminando junto a Él, sé que puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Él me ha dotado de valiosos dones y cualidades. Como lo son la perseverancia, humildad, empatía y dedicación. Soy una persona receptiva y apasionada. Que se esfuerza por cada día ser mejor. Tengo fe en que alcanzaré todos estos sueños y metas proyectadas en mi vida. Metas. A corto plazo espero graduarme de 11 grado con la ayuda de Dios y disfrutar de la Navidad junto a mi familia. A mediano plazo espero realizar mis dos años del programa de formación complementaria. Y luego empezar a estudiar la licenciatura que quiero. Y a largo plazo espero estar ejerciendo como maestra y disfrutarlo. Casarme con la persona que ame bajo la bendición de Dios. Formar una familia y viajar a muchos lugares. Promesa vocacional. Agradeceré a Dios todas las preocupaciones, triunfos y experiencias con las que me pueda encontrar en este camino. Aceptaré lo que tenga preparado para mí y estaré dispuesta a afrontarlo con responsabilidad y amor. Reconoceré y amaré todas esas virtudes que me hacen ser yo. Y me esforzaré por crecer como persona. Creer en mí, en mi potencial. Y desde mi vocación cultivar en el mundo mi propia semilla. Visión. En el futuro me veo como una persona realizada, tanto en el ámbito laboral como personal. En otras palabras, ejerciendo mi profesión en un lugar estable, feliz y cómodo. Espero apoyar a mi familia siempre. Viajar juntos por el mundo. Casarme por la iglesia con la persona que Dios tenga para mí. Ser mamá y vivir en una hermosa y tranquila casa. Haber fortalecido mi espiritualidad y asistir a la iglesia en familia. Me veo como una persona chitosa, agradecida con Dios y con un corazón noble. Este es el diploma que espero recibir cuando me gradúe como licenciada en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. En la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga. Muchísimas gracias por su atención.